qué tal amigos bienvenido más un vídeo más a mi canal pues amigos les platico que hace cuatro semanas me vinieron a podar atrás de mi casa pues la verdad ese día cuando vino a podar el señor pues me pase un momento bien difícil para mí porque hay unos tengo unas plantas y a veces lo cortó desde abajo pero gracias a dios ya se retornaron otra vez de vuelta pero también les vuelvo a estar enseñando el vídeo cuando vamos a dar cuando voy a dar el recorrido atrás de mi casa pues lo que me más me puso más triste que tengo una planta la verdad no sé de su nombre se me olvidó su nombre es una planta que no que no necesita mucha agua tenía una planta bien grande es una planta que no necesita mucha agua se puede sobrevivir aunque haya sequía pero el problema que yo lo dejé en crecer bien alto verdad si me pudo pero me dejó bien cortecito y gracias a dios también empezaron a retornar de vueltas me puso bien triste 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 por esa planta porque yo lo quería bastante quería saber nada de esa planta y el señor que pudo dejó unas partes de esa planta verdad si me puso bastante triste pero de ahí dejó unas partes del señor y ahorita va por cuatro semanas que está ahí y la plantita se empezó a cerrar la herida donde se cortó y ahorita empezó a retornar de que que luzca otra vez con sus hojas pues hoy lo voy a tratar a dar la oportunidad otra vez de plantar esa planta hoy por eso hoy se trata el vídeo de plantar de otras de vuelta entonces así que porque para mí es muy importante las plantas de verdad yo creo como como persona como todo que evitamos esa tierra tenemos que dependiendo es bastante de las plantas los árboles entonces por eso a gracias a ellos que tenemos nuestro aire se filtrea por medio de ellos así que los invito a ustedes si tiene un lugar donde sembrar siempre déjala oportunidad porque los árboles nos hace sentir feliz porque aparte de su belleza las hojas las flores dependientes de porque no sabes yo por ejemplo cuando yo de mí las plantas me hace sentir bien y por eso los siembro mis plantas un páñame a sembrar esta planta vamos para él y y y y y y y y y Bueno amigos ya nos encontramos aquí la maceta que le estaba hablando hace rato Pues aquí la planta empieza desde acá y aquí ya me podaron Son eso, son tres, son tres plantas Uno, dos, tres Pues amigos ya nos encontramos aquí las partes que nos dejó el señor jardinero Pues miren, eso ya va para cuatro semanas Ya se cerró la herida y ya empezó a retornar No se ve aquí, aquí ya se vea, se están retornando de nuevo Ahí está, entonces hoy le voy a dar la oportunidad de sembrarlo uno cada uno Ahí ya está Mira, no se ha muerto todavía, va para un mes Aquí lo voy a sembrar en ese espacio para que se luzcan sus hermosas hojas Amigo, pues aquí ya me encuentro atrás de mi casa Pues en ese momento voy a dar un tour atrás de mi casa Le voy a enseñar lo que tipo de planta que tengo sembrada aquí Así que acompáñenme con mi video No se vea, no se vea, no se vea, no se vea No se vea, no se vea, no se vea, no se vea No se vea, no se vea, no se vea No se vea, no se vea, no se vea y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchísimas gracias Muchísimas gracias por ver mi video Y nos vemos en el próximo video